Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 18 de septiembre. Hoy, reseñamos la vida de San José Cupertino. José nació en 1603 en el pequeño pueblo italiano llamado Cupertino. Sus padres eran sumamente pobres. El niño vino al mundo en un pobre cobertizo pegado a la casa porque el papá, un humilde carpintero, no había podido pagar las cuotas que debía de su casa y se la habían embargado. Murió el papá y entonces la mamá. Ante la situación de extrema pobreza en que se hallaba, trataba muy ásperamente al pobre niño y éste creció debilucho y distraído. Se le olvidaba hasta el comer. A veces pasaba por las calles con la boca abierta mirando tristemente a la gente y los vecinos le pusieron por sobrenombre El Boqui Abierta. Las gentes lo depreciaban y lo creían un poca cosa, pero lo que no sabían era que en sus deberes de piedad era extraordinariamente agradable a Dios, el cual le iba a responder luego de maneras maravillosas. A los 17 años pidió ser admitido de franciscano, pero no fue admitido. Pidió que lo recibieran en los capuchinos y fue aceptado como hermano lego. Pero después de ocho meses fue expulsado porque era en extremo distraído. Dejaba caer los platos cuando los llevaba para el comedor. Se le olvidaban los oficios que le habían puesto. Parecía que estaba siempre pensando en otras cosas. Por inútil, lo mandaron para afuera. Al verse desechado, José buscó refugio en casa de un familiar suyo que era rico. Pero él declaró que este joven no era bueno para nada. Lo echó a la calle. Se vio entonces obligado a volver a la miseria y al desprecio de su casa. La mamá no sintió ni el menor placer al ver regresar a semejante inútil y para deshacerse de él, les rogó insistentemente a un pariente, que era franciscano, para que lo recibieran al muchacho como mandadero en el convento de los padres franciscanos. Sucedió entonces que en José se obró un cambio que nadie había imaginado. Lo recibieron los padres como obrero y lo pusieron a trabajar en el establo y empezó a desempeñarse con notable destreza en todos los oficios que le encomendaban. Pronto, con su humildad y su amabilidad, con su espíritu de penitencia y su amor por la oración, se fue ganando la estimación y el aprecio de los religiosos y en 1625 por votación unánime de todos los frailes de esa comunidad fue admitido como religioso franciscano. Lo pusieron a estudiar para presentarse al sacerdocio, pero le sucedía que cuando iba a presentar exámenes se trataba todo y no era capaz de responder. Llegó uno de esos exámenes finales y el pobre Fray José, la única frase del evangelio que era capaz de explicar completamente bien era aquella que dice Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Estaba asustadísimo. Pero al empezar el examen, el jefe de los examinadores dijo Voy a abrir el evangelio y la primera frase que salga será la que tiene que explicar. Y salió precisamente la única frase que el Cupertino se sabía perfectamente. Bendito sea el fruto de tu vientre. Llegó al fin el examen definitivo en el cual se decidía quiénes si serían ordenados. Y los primeros diez que examinó el obispo respondieron tan maravillosamente bien todas las preguntas que el obispo suspendió el examen diciendo ¿Para qué seguir examinando a los demás si todos se encuentran tan formidablemente preparados? Y por ahí estaba haciendo turno para que lo examinaran el José de Cupertino temblando de miedo por si lo iban a descalificar y se libró de semejante catástrofe. Ordenado sacerdote en 1628 se dedicó a tratar de ganar almas por medio de la oración y de la penitencia. Sabía que no tenía cualidades especiales para predicar ni para enseñar pero entonces suplía estas deficiencias ofreciendo grandes penitencias y muchas oraciones por los pecadores. ayunaba a pan y agua muchos días se dedicaba con gran esfuerzo y consagración a los trabajos manuales del convento que era para lo único que se sentía capacitado. A los que le consultaban problemas espirituales le daba siempre un remedio rezar no cansarse nunca de rezar que Dios no es sordo ni el cielo es de bronce todo el que pide recibe. Murió el 18 de septiembre del año 1663 a la edad de 60 años. fue canonizado el 16 de julio del año 1767 por Clemente XIII hoy reseñamos otros santos y son Santa Prisca Santa Margarita de Hungría Beato Andrés de Pechera Grego y Beata María Teresa Fase Señor que podamos ver en cada hermano un hijo tuyo y que lo valoremos como tú nos valoras y además que lo amemos como tú nos ama tal como somos San José Cupertino ruega por nosotros Amén